Bueno, es un poco como sorpresa, estoy un poco como asombrado porque yo mi idea era hacer una película muy pequeñita que pudiera estar en una plataforma en streaming y luego poder presentar esa película como aval para los productores para la siguiente y de repente me encuentro que la película no ha parado de dar vueltas. En España he estado en festivales tan importantes como el de Sevilla, el Film Madrid, el Cinema Autor y de repente fuera también, acaba la película viéndose en México, en Bogotá y ahora aquí en Edimburgo y yo creo que una de las grandes influencias que yo tengo o que me gusta el cine es el cine francés, la Nouvelle Vague en concreto, pero la peli tampoco tiene tanto, porque la Nouvelle Vague formalmente era muy atrevida, lo que he intentado es contagiarme la vitalidad, porque esas pelis que realizaron Godard, Añez Varda, Truffaut con 29, 30 años, tiene una vitalidad que yo decía yo me voy a contagiar de esto, o sea de hecho una anécdota que cuento es que una forma que tuve para estimularme a hacer esa primera película era ver óperas primas de bajo presupuesto de mis directores preferidos y de verdad que te animabas, decías que no han tenido ni un duro, pero tienen algo, son películas que tienen frescura, ella en concreto sí que es verdad que cuando me preguntan por el personaje que encarna Patricia Jordá, que es Marisa, yo tenía a Cleo de 5 a 7 por esa idea de un tiempo muy similar, pero también a un personaje de Romer, de una película que se llama El Rayo Verde, son todos referencias, a mi pasa que cuando trabajo con actores tengo un poco como de manía que me gustan los actores que salen de cine o de literatura, porque así puedes jugar más, puedes tener más referencias, yo adoro a Ana Karina, claro, es que todos esos referentes de los que me hablas, al final te gustaría parecerte a ellos, los ves como inalcanzables, pero bueno, al final sale otra cosa, pero sobre todo porque son impulsos y son también como energías que te llevan a actuar, que es lo más importante, dejar un poco de criticar todo y decir, pues no voy a criticar, lo voy a hacer yo, pues uno de ellos es precisamente el personaje que interpreta a Carmen Mayordomo, que es un transexual, donde no se cuestiona absolutamente nada de su cambio de sexo, que parece que si hay un personaje transexual es para hablar de los problemas que tiene, aceptación, no, no, no estamos, es una persona que se ha transformado a sí misma como ha querido y que es plenamente feliz y que ella realmente cogió el personaje de una manera, o sea, es una persona, una actriz con la que me encantaría volver a trabajar, por esas actrices a las que surge un problema y en vez de bloquearse lo que hace es coger una pértiga y saltarlo el doble por encima. La situación de la industria en España es un poco precaria en este momento, a pesar de ese mercado inmenso que tenemos con el idioma, que es maravilloso, pero está todo cada vez más centrado en las grandes producciones que controlan las televisiones, que quieren un poco repetir, por ejemplo, la comedia, o sea, lo que me ha ocurrido a mí con la película es que los festivales de cineador era muy bien recibida porque de repente están haciendo una comedia que no es una comedia de televisión, que es lo que se va repitiendo un poco como se imponen los mismos actores, el mismo ritmo, las mismas temáticas y están en otro terreno muy extraño. Es verdad que por un lado puedes tener muchísima libertad creativa a la hora de escribir el guión, de elegir el elenco, pero esa libertad es un poco entre comillas, está un poco hartada porque en realidad luego tienes muy poco tiempo para rodar, tienes muy pocas posibilidades de jugar con espacios o con elementos que son caros, que encarecen el cine. Es verdad que yo venía de trabajar con la protagonista Patricia y su grupo de trato que tenía, que era solamente de chicas, donde habíamos tratado muchos temas femeninos y en el fondo yo también que soy un acérrimo feminista, irremediablemente me iba a salir de la película. Luego me di cuenta, a mí en algún coloquio me han dicho ¿qué te pasa con los hombres? A mí nada, que yo soy hombre. Sin hacer mucho, es que no sé si sería hacer un poco de spoiler, el personaje un poquito nada más. Si te das cuenta del personaje de Marisa, hay un momento en el que se encuentra tan sola, hay un encuentro con un desconocido, de que parece que va a ser el chico con el que ella se va a quedar y desaparece. La gente me preguntaba ¿pero ese chico por qué no vuelve? Es una reivindicación de que la felicidad de la mujer no pasa por estar junto a un hombre o una mujer, o sea, junto a una pareja, sino que hay cosas que tenemos que arreglar antes, que venga una persona a solucionar nuestros problemas interiores. Por ejemplo, es un matiz que me voy a hacer mucho spoiler, no he que recurrir a crowdfunding, ahorros, a préstamos de familiares y amigos, aún así ha sido un presupuesto mínimo, lo que pasa es que como yo escribí el guión, con toda la preparación, pues estuvimos todos reduciéndolo al mínimo de tiempo. Y como me gustan tanto las referencias, viajo muchas veces para hacer turismo cinematográfico, para ver los espacios, sin haberme puesto mucho las pilas con el morbo porque sabía que era muy especial, estoy como en un cuento. Bueno, evidentemente me pareció una iniciativa maravillosa, yo conozco algunas que hay en Madrid, en torno a cine coreano, italiano, alemán, y claro, de ver desde fuera, he visto que hay más también, y ver aquí en Edimburgo, donde también hay una población española importante, realmente pues son muestras, son actividades que sobre todo lo que hacen son estrechar lazos un poco de amor y de conexión, porque el cine es lo que tiene. Es un poco doloroso cuando conoces a gente de la industria y acudes a ella en busca de que te den ánimos o que te den consejos y que lo que yo recibía era todo lo contrario, un feedback un poco como negativo de esto, no se puede hacer, es cutre, muchas, una actitud que no, que precisamente me hizo envalentonarme más, digo, ¿cómo se puede hacer? Si lo han hecho, lo ha hecho Cronenberg, lo ha hecho Almodóvar, lo ha hecho Woody Allen, digo, ¿por qué no lo puedo intentar hacer yo? Aunque sea con lo mínimo. O sea, mi consejo para esa gente que quiere hacer la película es que piense bien si realmente le va a merecer la pena, si tiene que contarlo, si tiene algo que contar y a partir de ahí rodearse, si a lo mejor hay alguna parte técnicamente que le interesa algo, pues que haga un curso o que conecte con gente con la que tenga afinidad, porque eso, lo importante, que estamos muchos espectadores queriendo ver esas películas, venga de donde vengan, pero contar con el corazón. Pero mira, que mira, que mira, como mira, como mira la gente pa'l suelo, parece que están buscando dinero, pero mira, que mira, que mira, como mira la gente pa'l suelo.